Buenos días niños, el día de hoy estamos festejando el cumpleaños de quién? De Brian! Y el día de hoy, a ver ven para acá Brian, pásale Eso, y quiero que todos le cantemos las piñaditas pero bien fuertes, sí? Decimos, una, dos, tres Estas son las mañanitas que... Tu sorpresa era la piñata, ¿verdad? Que tú querías tu piñata de qué? De la hombre araña De la hombre araña, ¿y tu camisa de qué? De la hombre araña De la hombre araña, pero también yo te tenía tu sorpresa, aparte de la piñata, que tenía tu pastel de la hombre araña, mira, ¿ya lo viste? El pastel que tú querías, ¿verdad que sí? Sí ¿Y estás contento? Sí ¿Estás feliz? Sí Bueno, ¿quién más querías que viniera a tu fiesta? Un payaso ¿Un payaso? ¿Y qué payaso querías? La bonito show ¿Te gusta la bonito show? Sí ¿Sí? Sí ¿Y querías que viniera a tu fiesta? Sí ¿Seguro? Oigan, oigan, miren, tú querías que haya venido Mucha atención a lo que les voy a contar Sí, habrá venido ¿Y dónde estarán? No, porque tu señora debería haber llegado Pero no se va a salir de la combi ¿Y a qué lado? ¿Entonces? Muy bueno, entonces esta Esta es la sorpresa que yo te tenía para ti Que si te traje a Rabanito Show ¿Quieres ver dónde está? Bueno, está para acá y ahorita vamos a ver a Rabanito Show A ver, a ver, a ver Rabanito Rabanito Más fuerte Rabanito A ver que tus amigos se ayuden Que griten fuerte también ustedes Griten fuerte, Rabanito Más fuerte Rabanito Rabanito ¿Qué es lo que soy? Queremos desearte muchas, pero muchas felicidades Que te la pases muy, muy feliz en tu día Lleno de amor y afecto de tus amigos y familiares Pero hay un momento de cantar las mañanitas Con tu amigo el payaso Rabanito Show Juego de amor y afecto de ti Vamos al día, despierta, bravia despierta, mira que ya amaneció, que a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Cuánto aplauso para ayer! ¿Quién está cumpliendo años hoy? Yo. ¿Quién está? ¿Quién está de manera larga el día de hoy? Yo. ¿Cuántos cumples el día de hoy? Cinco. Cinco, que salga fuerte. ¡El aplauso fuerte para Brian! Oye, Brian, ¿y por qué pensaste que iba a venir yo? Porque sí. ¿No pensaste que fuera a venir? No. ¿Ya viste que sí viene a tu pastel? ¿Me vas a invitar pastel? Sí. ¿Me vas a invitar bolsita de dulces? Sí. ¿Le vamos a pegar a la piñata? Sí. ¿Vamos a concursar? Sí. ¿A bailar? Sí. ¡El aplauso fuerte para Brian! ¡Hola, Brian! Y bueno, hola, don Pepito. ¡Hola, don José! ¿Pasaste por mi casa? Por su casa yo pasé. ¿Viste a mi abuela? Por su casa yo pasé. ¡Adiós, don Pepito! ¡Adiós, don Pepito! ¡Hola, don Pepito! ¡Hola, don José! ¿Pasaste por mi casa? Por su casa yo pasé. ¿Viste a mi abuela? ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso!